Nuestro programa 360 continúa dando cobertura especial a lo que ha sido este proceso iniciado del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el tercer congreso de la JPSU. En esta oportunidad para analizar lo que son las líneas estratégicas que debe seguir la revolución nos acompaña desde el estado huarico el gobernador de esta entidad, José Vázquez, que a esta hora se une a 360. Bienvenido. Bueno, gracias, Mori. Un saludo a toda Venezuela y contento de estar en tu programa. Las líneas estratégicas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Trabajar en la reorganización. Las bases han hablado de eso, la dirigencia ha hablado de eso y el presidente ha hablado de eso. ¿Por qué y para qué? Sí, mira, en este congreso y sobre todo las distintas plenarias desde el inicio, nosotros hemos venido planteando varios temas. El tema económico fundamental en lo que está viviendo nuestro país y cómo aporta el partido para el desarrollo económico y en especial para el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Esos son temas que se han venido discutiendo desde el inicio del congreso, desde los municipios, desde los estados. Asimismo como el tema político, la organización, la victoria de nuestro partido en cada uno de los procesos electorales. Y correspondiendo al tema de la organización a través de cada una de las instancias. ¿Qué queremos en nuestro congreso? ¿Cómo profundizamos la organización de nuestro partido? ¿Cómo nosotros superamos cada uno de los elementos del nacimiento del partido? ¿Cómo hemos venido superando? Y que no solo un partido que se dedica a lo electoral. Creo que es uno de los objetivos estratégicos. No un partido para las conquistas electorales que es fundamental. Por supuesto que vamos a seguir nosotros con nuestras victorias electorales. Pero un partido que desde sus estructuras tenga una conexión con el pueblo. Tenga una conexión con cada uno de los líderes de comunidad. Desde las organizaciones. Y desde allí se vienen haciendo interesantes planteamientos. ¿Cómo cambiamos la estructura que anteriormente estaba concebida? De la VCH, un CLP. ¿Cómo ahora profundizamos esta estructura? Y hemos venido fundamentando a la organización de la calle. Del líder de calle. De hombres, mujeres, jóvenes. Así mismo, ¿cómo se conecta ese líder con la gestión de gobierno? Recordemos que nosotros tenemos nuestros gobernadores, tenemos nuestros alcaldes, alcaldesas. Y entonces ese líder en la organización para llevar una política que el pueblo sienta que no solo elija a su gobernante por tener o por estar en un partido, sino que sea parte también de la gestión para satisfacer las necesidades fundamentales que tiene en una calle. Servicios públicos, el tema de la productividad, el tema de la organización, el tema social. Esos son elementos estratégicos que van cambiando dentro de la estructura a nivel de la organización. Gobernador, le voy a hacer una pregunta que le he hecho a muchas personas del PSUV. Y es de ese pensamiento del comandante Hugo Chávez, que era revisión, rectificación y reimpulso, que popularmente se conoce como las tres R. En el caso del PSUV, ¿qué hay que revisar? ¿Qué hay que rectificar? ¿Y qué hay que reimpulsar? ¿Qué dice el gobernador del Estado Huarico? Sí, mira, la revisión es permanente. No solo de las estructuras gubernamentales e institucionales, sino también de cada una de las estructuras que compone nuestro partido. Y es uno de los temas fundamentales aquí en la organización. ¿Cómo revisamos nuestra organización? Y es lo que yo te acababa de exponer. Creo que el partido en eso, inclusive no solo por una direccionalidad caracterizado en los errores que hemos cometido, es que el partido, a medida de que han venido los años, se ha venido entre nosotros mismos, cambiando un dinamismo que va dejando a algunos líderes que pensaban que el partido era copia y modelo de los partidos tradicionales que heredamos en la Cuarta República. Y por eso el dinamismo diario ha permitido entonces la renovación. Por ejemplo, la revisión de la participación de la juventud. No podemos comparar la juventud que está ahora participando en este partido a la juventud en el inicio. Ahora hay mayor participación de la juventud, la mayor participación de la mujer. El compromiso de los cuadros y líderes, por ejemplo, anteriormente dedicado al tema electoral. Ahora un líder tiene que también compenetrarse con la gestión. Un líder no puede estar solamente para buscar los votos en una calle. Tiene que preocuparse por la discapacidad que hay allí, tiene que preocuparse por las zonas de silencio, tiene que preocuparse por los servicios. Esos son elementos que anteriormente estaban concebidos dentro del pueblo de que allí viene a buscar el partido solamente para el voto. No, esas son las cosas que hemos revisado. Que el líder se compenetre con la gestión. En el tema de reimpulso, yo creo que las nuevas estructuras y a través de la participación de la juventud hay que reimpulsarlas. Repito, no solo en la organización política. Ahora la participación de nuestros líderes en la juventud tiene participación en el gobierno. Tú ves viceministros jóvenes, tú ves jóvenes que están en el ámbito de la institucionalidad, tú ves alcaldes y alcaldesas jóvenes, gobernadores, que en el pasado no tuvieron desde el punto de vista la oportunidad. Es un reimpulso que hay que consolidarlo. Yo creo que son elementos en el ámbito de lo que la organización y el mismo partido te dan un dinamismo ante, entendiendo el momento histórico donde estamos. Obviamente hay muchas variables. La organización, la participación, la horizontalidad del Partido Socialista Unido de Venezuela, el acompañamiento en la lucha contra la inflación, el acaparamiento, la especulación, la guerra económica que todos los venezolanos la viven. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el gran reto del PSUV en el presente? ¿Qué respondería usted? Bueno, primero, hacer la revolución irreversible. Ese es un primer objetivo. De tal manera que eso permite distintas variables. Es decir, cómo se ancla el partido a la direccionalidad de gobierno. Es decir, ejemplo, el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Nosotros en el Estado, el partido, nuestros líderes son los que han tenido la responsabilidad de comunicar, de divulgar, de explicar el programa de recuperación. Es decir, un líder desde la comunidad que explique y le haga entender a nuestro pueblo en qué consiste nuestro programa de recuperación. Asimismo, por ejemplo, en la revisión y en la estabilización de los precios a través de los cuadrantes de inspección y seguimiento económico que tenemos allá. El partido participa con voceros no sólo de la red de articulación sociopolítica, no sólo de los consejos comunales, sino que hay un miembro del partido a nivel municipal que acompaña a esos cuadrantes. En la reactivación económica, que lo hemos llamado nosotros, el partido cómo ayuda a nuestros líderes en las propuestas productivas desde la comunidad, desde las unidades productivas, cómo se le hace el seguimiento a las unidades productivas que están paralizadas, que están desactivadas, cómo el partido y nuestros cuadros ayudan en los liderazgos correspondientes para la reactivación de las empresas paralizadas. En el Estado hemos venido nosotros teniendo esa combinación, es decir, lo político con la gestión de gobierno. ¿Quiénes hacen lo político? ¿Quiénes la caracterizan? Nuestros líderes. Y entendiendo que el partido no sólo está sujeto, es para el tema electoral, es que participe en el gobierno, que ayuda a la formación ideológica, que nos ayude a entender el momento histórico donde estamos, no sólo de dónde venimos, sino dónde estamos y hacia dónde vamos. Creo que es una de las fortalezas que hoy más que nunca han entendido nuestros líderes, y en especial los hombres y mujeres. Una de las críticas que usualmente se oye de la oposición contra el PSUV es que las líneas se dan desde arriba, y que en teoría la estructura más se ocupa de cumplir las órdenes que vienen desde arriba, que de subir las instrucciones, las órdenes o las orientaciones de las bases. ¿Qué respondería usted a esta crítica? Bueno, mira, siempre se ha dicho, por supuesto que nosotros practicamos un centralismo democrático, donde hay una dirección nacional que toca los temas políticos nacionales, los temas económicos, se caracteriza sobre todo la funcionalidad del gobierno, están los equipos estadales, que funcionan sobre las instrucciones y las mismas directrices que emanan de lo nacional, y los equipos municipales. Ahora, ¿qué creo yo que hay que fundamentar y hay que profundizar? Y se ha venido haciendo, por ejemplo, al Congreso. Nosotros llevamos al Congreso, Mori, a cada municipio, llevamos al Congreso allá en las asambleas de la UVC, y muchas propuestas que se han venido presentando en las distintas plenarias del Congreso, emanan desde abajo, y por ello es fundamental. Entonces, yo creo que esa variante ha venido cambiando mucho. Y más allá de un tema mediático, más allá de que los partidos tradicionales siguen todavía asumiendo nuestras críticas hacia la parte destructiva y no constructiva, hoy podemos decir que tenemos un partido que se le consulta al pueblo, por ejemplo, cada uno de los electos delegados que vienen alzando su voz en las plenarias, son electos desde las comunidades. Allí hay una consulta, eso no lo hace ningún partido en Venezuela. Ni, por supuesto, respetando cada una de las directrices de los partidos de izquierda que nos acompañan en la alianza revolucionaria, pero menos los partidos de derecha. Hoy podemos decir que cada uno de estos delegados no es que fueron a dedos. Estos delegados, inclusive los que somos electos, nos eligió un pueblo. Pero los delegados que están participando vienen desde las comunidades, vienen desde sus asambleas y están obligados a la consulta. Por eso, ese término de que vienen solo las decisiones de allá arriba hacia abajo, aquí hemos venido dándole un cambio rotundo y prueba de ello en las distintas propuestas que hemos venido presentando. ¿Por qué es importante la formación ideológica? ¿Por qué es importante el trabajo político? Y más en una situación como la que estamos viviendo. Bueno, miren, la ideología es la suma del conocimiento y la conciencia. Sobre todo, entender el momento histórico. O sea, no puede solo asumir la participación de un partido por el hecho de tener algún objetivo individual. No, hay que entender que el partido es para ayudar a construir una política y sobre todo, un proyecto de gobierno. Si nuestros líderes, hombres y mujeres, jóvenes, no entienden porque es el proyecto revolucionario y no están con la conciencia formada ideológicamente, nosotros ya hubiésemos sucumbido. Eso que decía la derecha después de la muerte física de nuestro comandante Chávez que nosotros no íbamos a durar en la revolución. No solo estamos hoy firmes por un legado, es por una alta conciencia y un conocimiento ideológico. ¿Nos falta mucho? Por supuesto que sí. Pero allí vamos con el trabajo de formación. Esto quiere decir que si no hubiésemos hecho el trabajo de formación ideológica, si no hubiésemos hecho el trabajo de formación política, ¿estaría en Venezuela pasando lo que está pasando en Brasil o Ecuador? Perfectamente. ¿Por qué nosotros hemos tenido la sustentabilidad? Porque tenemos un partido que se construyó desde las bases, pero ese partido con formación ideológica. Ah, tenemos debilidades. Nos falta mucho, por supuesto. Nosotros nos hemos dicho que lo tenemos todo consolidado. Por eso son las tareas, hoy más que nunca, de nuestro partido con objetivos claros, de consolidar ese nivel ideológico. Mire, y muchos de los que estamos en los cargos, no estamos en los cargos porque aspiramos a estos cargos. Allí es el primer nivel de formación. Ah, que podemos encontrar algunos elementos caracterizados sobre estas particularidades, son muy mínimos. Y ese es el trabajo necesario que hoy más que nunca tenemos que hacer para lograr una formación ideológica. La ideología con la suma del conocimiento nos hace nosotros hoy más fuertes sobre una unidad verdadera, que no solo es la unidad entre las fuerzas revolucionarias, no solo es la unidad de nuestros líderes, es la unidad verdadera del pueblo, desde las bases de cada uno de los municipios hasta la dirección nacional de nuestro partido. Bien, ustedes lo escucharon. José Vázquez, gobernador del Estado Huarico y también participante de este cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien ha compartido muy amablemente con nosotros sus reflexiones a propósito de este momento crucial que vive Venezuela y el papel que le toca jugar al Partido Socialista Unido de nuestro país. De esta forma vamos a una pausa en nuestro programa de 360, pero no se vayan que al regreso continuamos con mucho más. Ya venimos.